Con la donación de peces criados en Agua Tratada de Zapal, el Organismo Descentralizado de la Administración Pública busca detonar proyectos hidropónicos y de acuicultura en comunidades del municipio. Los proyectos en colaboración con la Dirección General de Desarrollo Rural consisten en la instalación de un módulo para los peces y de un sistema de hidroponía que es abastecido por agua tratada. El Bachillerato Sabes, ubicado en la comunidad de Los Ramírez, recientemente recibió 350 peces de la especie tilapia para la implementación de su sistema de acuicultura. También, productores de las comunidades El Consuelo y Puerta de San Germán han sido beneficiados con estos proyectos. En promedio, cada año, la paramunicipal realiza cinco donaciones de peces a diferentes ubicaciones del municipio y actualmente tiene un criadero aproximado de 1,500 peces de las especies lovina, tilapia y carpas. Los peces de zapal son criados en agua tratada de la planta de tratamiento Las Joyas, cuya calidad es de la norma mexicana NOM 003 Semarnat 1997, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que sean destinadas en servicios al público. El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León detalló que inició con este proyecto de los peces en agua tratada en octubre del 2019 y desde entonces lo mantiene como una acción para evidenciar la calidad del agua que permite incluso la vida marina. Luis Medel, Noti13